Bueno, buenas noches. Bueno, creo que el partido ha sido evidente donde ha estado, ha sido en el inicio, claramente. Hemos entrado en el partido, me parece increíble, con muchos nervios, mucha ansiedad, con que hacerlo bien en casa. Hemos hablado mucho de lo importante que es estar firmes en casa y estar fuertes en casa, porque es muy importante para mantener la exposición futura en la liga. Pero bueno, yo creo que ese exceso de ganas a veces durante la semana. Hemos hablado mucho, que estábamos muy bien, que estábamos... Y al final hay veces que el halago debilita, ¿no? Y yo creo que a nosotros igual el halago, por lo bien que estábamos trabajando, nos ha debilitado un poco. Hemos iniciado el primer cuarto muy frío. Nos han sacado del partido con algo que ya dije ayer, que creía que no nos podían ganar, que es intensidad, que es dureza, agresividad controlada, ¿no? En cuanto a la defensa, contactos, y nos han sacado de la pista en la primera parte totalmente. No hemos sido capaces de contrarrestar ese juego, no exento de calidad técnica y táctica, pero que Huesca ha sido un más que merecido vencedor. Y luego la segunda parte, cuando intentas mantener ese nivel, intentas mantener esa intensidad, los subes, ya solo hemos podido igualarlo y hemos ido a remolque, hemos ido a empujones y al final nos ha encontrado algún equipo que ha querido hacer demasiadas guerras por nuestra cuenta, intentando solucionar las cosas muy individualmente, sin un juego colectivo, que es la realidad de este equipo. Si este equipo tiene que jugar intenso y con un juego colectivo, seguramente veamos un mejor baloncesto de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y yo, como siempre digo lo que pienso y lo que les digo a los jugadores, lo digo aquí, yo les he dicho que bienvenidos a la Liga, que esta es la Liga, esta es la Les Boros, bienvenidos a lo que nos esperan, que nos esperan un duro trabajo diario, porque la clave está en el día a día para llegar bien al partido del viernes y que no nos queda más que trabajar, hay 33 partidos por delante. Vamos a analizar el porqué hemos entrado así, pero aunque quedan 33 partidos, ellos tienen mucho más baloncesto del que hemos demostrado hoy, pero que hay que entrar en los partidos sabiendo lo que es la Les Boros, que no es una liga de juniors, ¿no? Y eso en definitivas cuentas es lo que ha pasado. ¿No crees que hay que estar en el tema de la jugada? Sí, bueno, es que de hecho creo que he dicho en el vestuario que cerca del 80% de los sistemas no los hemos terminado. O no los hemos terminado o nos hemos equivocado. O hemos tomado mala decisión, eso es muchísimo. Cuando hagamos el postpartido mañana y contabilicemos los sistemas, lo que hemos sacado y lo que no hemos sacado, será un duro golpe para nosotros. Eso es duro golpe para nosotros como entrenadores, para el estar técnico que tendrá que apretar más las truncas en este sentido. Es verdad que estábamos, en el día a día, estábamos encontrados muy cómodos, con una buena circulación del balón y hoy ha sido inexistente. No hemos jugado un sistema hasta el final, yo creo, en todo el partido. Y cuando lo hemos jugado va a terminar el balón en posiciones que no queremos que termine. Cada jugador tiene su rol y tiene su momento. Y hoy no nos hemos equivocado en esto. Esto hay que corregirlo, evidentemente. Pero es un añadido, un añadido de esa precipitación. De verdad, creo que es cierto nerviosismo. Bueno, que yo pegue gritos en la banda, pues eso es habitual. Pero creo que esos son los dos detalles más importantes del partido. El entrar con intensidad y el no buscar ese juego dinámico que estábamos encontrando en las dos últimas semanas. Sobre todo en los últimos diez días, evidentemente. ¿Qué es lo que más urge cambiar? Hemos tirado solamente triples. Este equipo no puede ganar si se lo tira en el triple. Pero creo que el equipo debe dar un paso al frente en el día a día en cuanto a nivel de intensidad. Porque entrenamos fuerte. Pero tenemos que darle una vuelta de tuerca más. Creo que hemos que encontrar a King. Es evidente que necesita un proceso todavía de adaptación. Esa falta de capacidad aeróbica, como es lógico. No tiene competición. Pero tenemos que encontrar a Jordi. A Jordi no lo hemos encontrado hoy. A Miriam le ha costado mucho. Lo de la mano le está costando entrar al equipo. Creo que necesitamos seguir construyendo. Pero para seguir construyendo necesitamos que los jugadores entiendan el rol y los detalles. ¿Esto lo conseguimos con Melilla? Sí. Hoy, con presión, 14 abajo, primera parte en nuestra casa, donde nosotros queremos hacer los fuertes, bofetadas de realidad en cuanto a la liga, en cuanto a este equipo. Yo creo que este equipo tiene mucho por delante. Pero eso, pues, Huesca nos ha ganado de esto. Y al final, los cuartos lo definen, ¿no? Lo definen. Luego al final han quiero y no puedo, ¿no? Ha habido alguna relación más gravea que otra en estos momentos de la temporada. Pero, bueno, yo creo que el equipo necesita pensar más en el grupo y, cuando hay problemas, no pensar tanto en lo individual. Que lo hacen para intentar que su equipo gane. Que ahí abajo está el personal, hecho polvo, es lógico, ¿no? O sea, todos queremos ganar y trabajamos mucho para llegar a este día. Llegamos hablando del 27 de septiembre, pues, desde que embarcamos el 26 de agosto. Falta un poco de creación. Sí, sí, falta un poquito de trabajo en ese sentido. ¿Se ha hablado algo de los murmullos, un poco del público con algunos jugadores? ¿Tú ves que lo han notado? Yo creo que no. ¿Es que hay que ver el día, tí? Claro, yo creo que no. La gente tiene que preocuparse, ¿no? La gente está para divertirse y cuando algo ve que no funciona, tal, se les genera dudas, ¿no? Y ese murmullo. Yo creo que si hay un jugador que ha... Y sus años son muy sinceros y francos. Yo creo que si hay un jugador que ha entrenado bien esta semana, si hay uno que ha entrenado especialmente bien, ha sido Costa. Costa ha hecho un trabajo de esta semana brutal. Y hoy no le ha salido. Hoy no le ha salido. Igual si hace el primer tiro que tenía que haber hecho en la primera parte, que es un tiro liberado, que lo trabajamos cada día para él y mete, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, por cuanto a lo individual. A lo mejor el colectivo estaría bueno. Pero el chico trabaja mucho y muy duro. Y bueno, si ha habido algún murmullo, pues mira, lo entiendo, no pasa nada. El público tiene todo el derecho del mundo. Espero que sepa todo el mundo que este chico trabaja mucho y muy duro. Y esta semana, te aseguro, y no soy súper proteccidista, que lo ha hecho muy bien. Pero bueno, creo que hoy hemos estado todos bastante planos, digámoslo así. ¿No puede ser que tienes el pico? Sí, bueno, yo creo que evidentemente hemos acertado con Dark King, ¿no? Nos da algo distinto, pese a de ser un pico clásico, pero tenemos que encontrarle mejor disposición. Hoy le hemos encontrado, digamos, incluso tarde, tarde en el traslado del balón, nos hemos equivocado tras rebote defensivo y le hemos encontrado tarde y ha habido muchas veces que ha finalizado la posesión con el balón en las manos, ¿no? Bueno, eso también es trabajo, eso también es trabajo. Hay algo que hay que tenemos que corregir, que tenemos que encontrar en mejores situaciones y tenemos que buscar un poquito de eso que te digo de la cohesión, porque hay tres interiores, que son Jordi, Jorge y Costa, que están, bueno, que entre ellos tienen buenas conexiones, te hablo del día a día, no de hoy, pero a Dark King le tenemos que meter ahí. Y bueno, sí, claro que es una buena noticia para nosotros. Y sobre esto trabajaremos, estoy seguro que mejorará. Estoy seguro que él mejorará. Hoy ha hecho 14-14, pero necesitamos que haga 10-8 y que ganemos. Pero sí, es un jugador muy importante y lo va a ser para nosotros y en ese apartado individual estamos contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!